Ya no ocupamos muchas bocinas, aunque a veces las podamos poner también, pero también me puse bien feliz porque activamos las cámaras ya con colores por todos lados, ya todo se está grabando, tengo 3, 6, 7, 8 cámaras que ahorita se las voy a enseñar a ustedes y ya cualquier gente que se meta aquí a la casa, el que llegue afuera, en la puerta, todo está agarrando, ahorita les voy a enseñar todo y también les voy a mostrar la foto de la casa, cuando yo la compré, pues, ¿qué les enseño primero? Les voy a enseñar primero la foto de la casa, ¿no? Que no había ni una parcela, o primero déjales enseño, déjales enseño las cámaras primero, ¿sale? Miren, voy a quitar el teléfono de aquí, ahorita lo activamos, no tengo carga, ahorita lo ponemos la carga también porque la voy a ocupar y miren, 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 voy a quitar esta cosa de aquí y la voy a poner acá, miren, ok, miren, ahora sí, miren, aquí tengo mi televisión y allá también tengo otra, por cualquier cosita, este, aquí están todas las cámaras, miren, para que vean que uno ha hecho mentiras, ahí están todas las cámaras ya activadas, esta de la alberca aquí está, abajo, y esta también va junto con la alberca, pero a esta no me la alcanzo a poner color, no me la alcanzo a poner color, ni a esta que está aquí, esta es la de afuera, cuando la gente llegue, allí está la entrada, allí, ahí se va a quedar grabado todo, aquí, cuando la gente llegue también a tocar la puerta, aquí se queda todo grabado, por cualquier cosita que quieran hacer, alguien o lo que sea, esta es la de atrás, también me la va a poner mañana color y todo, esta, esta también creo que es de afuera, también es de afuera, tengo dos cámaras de afuera, esta también es afuera, y esta es un pedazo de la alberca también, bueno, hay, hay bastantes, esta también, esta no prende, mañana me la va a arreglar, esta que está aquí, me está arreglando todas las cámaras, y también les voy a enseñar, miren, no sé si hay la luz acá, y está apagada, déjala prendo, miren lo que les voy a enseñar también acá, a ver, ¿qué es esto?, ¿por qué no prenden?, a ver, tienen que prender allí, ok, ya está prendida, miren lo que les voy a enseñar también acá, ya están trabajando las cámaras, esta está derechito aquí a mi cuarto, también, nomás deja cierro la puerta, porque el gato se me está metiendo mucho a mi cuarto, y me hace del baño acá, no, no, ya venía derechito al cuarto, y no lo quiero dejar meter, porque, ay, hace del baño muy, que Dios no, con perdón, pues, pero sí, y esta cámara va derechito aquí a mi cuarto, o cualquier, cualquier cosita, y la de atrás también, ok, activamos este sonido, esa bocina que está ahí, la que ustedes ven aquí, esa que está ahí, esa, la activamos, todas esas bocinas, esa que está aquí, esa que está allá, y esa que está allá, todo ese sonido, a ponerlo para que se escuche, y esta cámara ya está trabajando también, aquí están las cámaras, listo, para grabar todo, porque se ocupa, es necesario, y aquí, está la otra también, ya están trabajando, bendito sea Dios, ya todo se está grabando, mañana voy a poner otra luz más, aquí, para allá, porque se ve bien oscuro, mañana voy a poner otra luz, ya puse cinco luces grandísimas, se está grabando todo, tenemos que tener grabado todo, déjenles, enseño otras cositas más acá, ok, a toda la gente que nos mira ahí, miren, les recordamos que nos ayudan mucho, compartiendo nuestros vídeos, en las diferentes plataformas de redes sociales, no olviden suscribirse, para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. Asadón de Palo.